...mansión de pareja. ¿Puedes decir que tu fortuna se la dejarás a Ingrid? Alguien tomará una decisión que afectará la vida de todos. ¡Oh, no, no, George! ¡A mis meninos! ¡No! ¡Claro que no! ¡Niño! ¡No me canto! ¡Cordértenme! ¡Presa! ¡Cantitos! ¡Oh, no! ¡Riqueza y codicia! ¡Alegría y diversión! ¡Y un viaje lleno de aventuras! ¡En un clásico de Disney! ¡No, no! ¡Cuídate! ¡Estoy bien, cariño! ¡Termino de enseñarle a dos! ¡No, no! Volaremos a París en una alfombra mágica, ¡eh, preciosa! ¡Dios! ¡Los Aristogatos! ¡Ya viene en Disney Junior!